¡Hola, hola amiguis! ¿Cómo están? Yo soy Chelly y hoy les doy la bienvenida a mi canal. Hoy te voy a enseñar a elaborar este colorido medallón con rosetones que se ve muy espectacular y muy alegre, demasiado vistoso. Espero que te quedes a ver el video hasta el final para que sepas cómo se hace. Vamos a ver nuestros materiales. Para este medallón necesitamos hojas tamaño carta en color rojo, azul y amarillo. Fomi diamantado rojo y uno dorado. Papel china en color amarillo y rojo. Y también rafia para sujetar nuestro medallón. Pistola para silicón caliente. Tijeras. Y un plumoncito o lapicero o lápiz. Y un rectángulo hecho en cartón reciclado que mide 40 cm por 30 cm. Toma el cartón y hazle un hoyito por aquí y otro por acá. Para que aquí atravesemos un poco de la rafia. Hagamos un buen nudo y esto nos ayude a sujetar bien el medallón. Coloca silicón caliente por el borde y encima el papel china. Esto nos ayudará a forrar nuestro rectángulo. Debes cubrir también la parte de atrás. En el papel china rojo recorta una tira de 10 cm. Y dóblala hasta formar cuadritos. Asegúrate de que sean varios porque los vamos a utilizar. Toma la hoja de color azul y por la parte más larga vamos a empezar a hacer dobleces en forma de abanico. Que tus dobleces sean de 1 cm aproximadamente. Cuando hayas terminado dobla por la mitad así. Y ahora aquí en esta punta vamos a cortar una ondita. Primero en la parte de arriba y después en la de abajo. Para que no nos dé mucho trabajo. Coloca silicón caliente en esta parte y lo vamos a unir. Necesitamos dos azules. Cuando las tengas listas coloca silicón caliente y pégalas una con la otra. Ya tenemos la mitad de nuestro rosetón. Haz lo mismo en el papel rojo. Cuando hayas terminado las dos partes únelas con silicón de este modo. Pegamos aquí y pegamos acá. En el fomí diamantado amarillo marca una tira de 2 cm de ancho. Córtala. Y a continuación marca un círculo de 6 cm de diámetro. Colocale silicón a la tira y la vamos a pegar con cuidado aquí donde está unido. Y encima colocamos nuestro círculo. Y el rosetón queda algo así. ¡Me gusta! Toma el rosetón, colócale silicón caliente aquí y un poquito por acá. Y la parte roja la vamos a pegar hacia abajo. Deja que la mitad del rosetón salga del medallón. Por este lado, toma uno de los cuadritos y lo vas a colocar así en tu lapicero. Pon silicón caliente. Y vamos a empezar a pegarlos de este modo. Vamos a darle otra decoración a la orilla de nuestro medallón. Continúa pegando por toda la orilla de tu rectángulo. Y mira qué bonito va quedando. Por el momento lo voy a dejar hasta aquí. Por este lado no voy a pegarle nada. Por el momento. Ahora toma una hoja roja y por la parte más larga dobla en forma de abanico. Cuando hayas terminado, dóblala por la mitad y córtala. De este modo tendremos dos partes. Esta la vamos a doblar por la mitad y con silicón caliente lo vamos a unir. Haz la otra mitad del rosetón y cuando ya la tengas, únelos entre sí. Y formamos un mini rosetón. Encima, pégale un círculo más pequeño. Y listo. Ahora sí, vamos a cubrir estos huequitos con más cuadritos de papel china. Es muy fácil pegarlos. ¡Tarán! Esto ya va agarrando forma. Quiero aprovechar para mandar saluditos para mi amiga Guille HRNG. Y para sus tres amores que son Andrea, Julio y Natalia. Para el King Rueymer. Lucy Ivanes. Azteca Rivera. Ma J. Villa. Patricia Hernández. Rory Martínez. Leslie Elinette Sánchez Sánchez. Jacqueline Vidal. Luciane de Lima Silva Lima. Gladys D. Fea K. O Cakes. Maribel Mauricio. Y Teresa Picado. Les mando muchos saludos, muchos abrazos y muchos besos aplastantes. Y continuando con el video, quiero enseñarte cómo elaboro mis letras. No uso moldes. Yo lo hago así. En el foamy rojo voy a medir tiras de 4 centímetros en la parte más angosta. Las voy a cortar. Y después voy a doblar en 4 partes. Ya tengo aquí 12 cuadritos. Y empiezo a elaborar mis letras así. Ya todos tienen el mismo tamaño. Así que ya todos tienen el mismo tamaño. Y empiezo a elaborar mis letras así. Esta es la E. La R. Solo voy calculando y trazando la letra en el foamy. Recuerda que tú puedes escribir el mensaje que más te agrade. Y a mí me encanta el mensaje. Y dice... Eres mi héroe. Dedicada especialmente para los papis. Que aunque no usan capa, son nuestros héroes. Y de este modo es como queda terminado nuestro medallón. Espero que te haya gustado muchísimo. Es muy colorido. Así es que a mí me encanta. Si te gustó este videíto, regálame un like. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Y le puches a ese botón que dice suscribirse. No te olvides de activar la campanita de notificaciones. Para que estés enterado de cuando suba mi próximo video. Visita mi página de Facebook de Fiestecillas y Más. Y visita mi canal de vlogs. Chelita, Vlogs y Más. El link está en la cajita de descripción. Nos vemos a la siguiente con otro videíto más, amiguis. Y no te olvides que si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Bye. Chau. Chau.